Se me reventa ¡Viene Rimi! ¡Viene Rimi, Toñito! ¡Ahí sí! Dale vieja, dale Ábreme la ventana Tráeme una botella de soda grande Llágame tipo 12 Dale vieja, dale Llágame la ventana Tráeme la aire Tráeme una botella de soda grande Llágame tipo 12 Llágame cuando me quiera Aquí tengo a alguien ¿Cómo es que tú te llamas? Miki Jam Miki Jam, Miki Jam, Miki Jam Mi hermano Miki Jam Miki Jam, ¿tú te sabes el tema que está sonando mío ahora? ¿Cómo es que se llama? Dale nena, dale Tú sabes que no es así, Miki Jam Tú sabes que es dale vieja, dale Vamos a ver Un, dos, tres Dale vieja, dale Llágame la ventana Préndeme el aire Tráeme una botella de soda grande Háblame tipo 12 y 30 Cuando pique el hambre Dale vieja, dale Quédame la ventana Préndeme el aire Dame una botella de soda grande Niki Jam, Niki Jam, Niki Jam, Niki Jam This is the remix Ay Ay Eh Que lo del día Oye papi Aquí estoy a tus órdenes ¿Dónde está mi representante Wilson Sánchez? Dale vieja, dale Me da para besar Ahora es de verdad Y de la pena Una botella de soda grande Y háblame tipo 12 y 30 Cuánto pique el hambre Espera, espera, espera Estamos aquí ensayando Estamos practicando Dale vieja, dale Ok, bien A ver Dale vieja, dale Ciérrame la ventana Préndeme el aire Tráigame una botella de soda grande Llámame tipo 12 y media Cuando pique el hambre Cuando me pique el hambre Mejor que todos los que lo hagan ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! Rumpi, morumpi, 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 morumpi Me hiciste algo especial Este es más para atrás Voy a presentarle ahora Este es un nombre como medio, medio, medio ¿Cómo que se llama? Cabibis Muy ingles Cabibis Ella va a cantar Dale vieja, dale Vamos a ver Oh, 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 oh 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 Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Dale, dale, dale Dale vieja, dale No, tú lo haces con... Dale vieja Ah, no, no Thanks, I'm so shy Ahora, dale tú sola, dale vieja No, no, que le tengo... Le tengo un chiste per... Ah Da, da one Dale vieja, dale Crédame la ventana Préndeme el aire Tráigame la... I love you, I love you Ya vamos a hacer domingo por favor Opa Hombre, oh, por favor Ver una leyenda Y tú En el mickey En el proceso Déjame tranquilo, John Deja de tranquila